¡Somos los piratas! Nos gusta la aventura, las noches de bailanta ¡Somos los piratas! ¡Todo una vida fiel! ¡Al gato y a las trampas! ¡Al gato y a las trampas! Un viaje de negocio, promiones de trabajo Problemas con el auto Rebúsquete el pirata Patines y levantes Programas todo el día Una gente secreta Con una doble vida No tenemos vacaciones ni feriados El gremio del pirata Es muy sacrificado ¡Somos los piratas! Amigo de la noche Los gatos y las trampas ¡Somos los piratas! ¡Somos los piratas!